Hermanos, muy buenos días, último día de nuestro año litúrgico. Celebramos a la Santísima Virgen María, agradezcamos los dones, el gozo, porque ya esta tarde, esta noche, comenzamos el primer domingo de Adviento. Con cuánta alegría, hermanos, podemos decir, Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Aclama al Señor tierra entera, servida al Señor con alegría, entrada en su presencia con aclamaciones. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos a Cristo, Hijo de María Virgen. Eres tú, la mujer, llena de gloria, alzada por encima de los astros. Con tu sagrado pecho, con tu sagrado pecho das la leche, al que en su providencia te ha creado. Tú, lo que Eva nos perdió tan tristemente, tú lo devuelves por tu infruto santo. Tú, para que al cielo ingresen los que lloran, eres tú la ventana del costado. Tú eres la puerta altísima del Rey, y la entrada fulgente de la luz. La vida que esta Virgen nos devuelve, aplauda al pueblo que avanzó, salud. Sea la gloria a ti, Señor Jesús, que de María Virgen has nacido. Gloria contigo al Padre, y al Paráclito, por ese empiternos y gozosos siglos. Amén. Mujer llena de gloria, Con tu sagrado pecho, das la leche, al que en su providencia te ha creado. Nos lleva a la contemplación este himno. Puerta altísima del Rey, Santísima Virgen, entrada fulgente de la luz. Ya esta noche, sentiremos esta entrada fulgente de la luz. Por la mañana, proclamamos, Señor, tu misericordia, y de noche, tu fidelidad. En el Salmo 92, alabemos al Señor, que con su sabiduría, guía la justicia, de todos los seres humanos. Es bueno dar gracias al Señor, y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana, tu misericordia, y de noche, tu fidelidad. Con arpas de diez cuerdas, y laudes, sobre arpegios de cítaras. Tus acciones, Señor, son mi alegría, y mi júbilo, las obras de tus manos. Qué magníficas son tus obras, Señor, qué profundos tus designios. El ignorante no los entiende, ni el necio se da cuenta. Aunque germinen como hierba los malvados, y florezcan los malhechores, serán destruidos para siempre. Tú, en cambio, Señor, eres excelso por los siglos, porque tus enemigos, Señor, perecerán. Los malhechores serán dispersados, pero a mí me das la fuerza de un búfalo, y me unges con aceite nuevo. Mis ojos no temerán a mis enemigos, mis oídos escucharán su derrota. El justo crecerá como una palmera, y se alzará como un cedro del Líbano. Plantado en la casa del Señor, crecerán los atrios de nuestro Dios. En la vejez seguirá dando fruto, y estará lo sano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por la mañana, proclamamos, Señor, tu misericordia, y de noche, tu fidelidad. Si te ajustas a la voluntad de Dios, el justo, serás como un árbol plantado, al borde de la acequia, y en la vejez seguirás dando fruto, y estarás lo sano y frondoso. Dad gloria a nuestro Dios. Hermanos, con el cántico de Deuteronomio 32, vamos a reconocer todos los beneficios que hemos recibido de parte de él. Escuchad cielos y hablaré. Oye tierra a los dichos de mi boca. Descienda como lluvia mi doctrina. Destile como rocío mi palabra. Como llovizna sobre la hierba. Como sereno sobre el césped. Voy a proclamar el nombre del Señor. Dad gloria a nuestro Dios. Él es la roca. Sus obras son perfectas. Sus caminos son justos. Es un Dios fiel, sin maldad. Es justo y recto. Hijos degenerados se portaron mal con él. Generación malvada y pervertida. Así le pagas al Señor. Pueblo necio e insensato. No es él tu padre y tu creador, el que te hizo y te constituyó. Acuérdate de los días remotos. Considera los años pretéritos. Pregunta a tu padre y te lo contará. A tus ancianos y te lo dirán. Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos de Adán, trazando las fronteras de las naciones según el número de los hijos de Dios, la porción del Señor fue su pueblo. Jacob fue la parte de su heredad. Lo encontró en una tierra desierta, en una soledad poblada de aullidos. Lo rodeó cuidando de él. Lo guardó como a las niñas de sus ojos. Como el águila incita a su nidada, revolando sobre los polluelos, así extendió sus alas. Los tomó y los llevó sobre sus plumas. El Señor solo los condujo. No hubo dioses extraños con él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dad gloria a nuestro Dios. ¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra! ¡Cuánta alegría nos da, hermanos, el poder cantar el Salmo 8 con todo nuestro corazón! ¡Oh, Señor, nuestro Dios! ¡Qué admirable es tu nombre, por toda la tierra tu nombre! ¡Hasta el cielo se eleva tu amor! Con la boca de los niños pequeños afirmas tu gloria, ¡Oh, Señor! Y reduces al silencio enemigos y rebeldes, ¡Oh, Señor! Nuestro Dios y admirable es tu nombre, por toda la tierra tu nombre. ¡Hasta el cielo se eleva tu amor! ¡Si contemplo el cielo, obra de tus manos! la luna y las estrellas que has creado, que es el hombre para que te acuerdes de él, el hijo del hombre para darle poder. lo hiciste, lo hiciste, lo hiciste, poco menos que los ángeles de gloria y honor lo has coronado, todo lo has sometido bajo sus pies. bajo sus pies, ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Oh, Señor! ¡Nuestro Dios! ¡Qué admirable! es tu nombre, por toda la tierra tu nombre, hasta el cielo se eleva tu amor. gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra! El profeta Isaías, en el capítulo 61, versículo 10, desbordo de gozo en el Señor y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a una novia que se adorna con sus joyas. La esposa, la iglesia, la nueva Jerusalén que desciende del cielo ataviada, la esposa que espera al esposo. Así empezamos esta noche, esperando al niño, la encarnación y para que en la cruz tengamos la salvación. ¡Qué misterio tan grande, revelado a los pequeños, a los humildes, a los sencillos, como a María, San José, los santos, y tú, y yo! ¡Qué dicha estar en el grupo de los santos, de los pequeños, de los humildes que se estremecen ante las palabras del Señor, para que entremos en este tiempo nuevo, con un nuevo corazón, que se bajen las colinas de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, y que podamos alzar nuestras manos, glorificando al Señor como María, porque a ella, el Señor la eligió y la predestinó, todos, el Señor la eligió y la predestinó, la hizo morar en su templo santo y la predestinó. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, el Señor la eligió y la predestinó. Por Eva se cerraron a los hombres las puertas del paraíso y por María Virgen han sido abiertas de nuevo. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Por Eva se cerraron a los hombres las puertas del paraíso y por María Virgen han sido abiertas de nuevo. Elevemos nuestras súplicas al Salvador que quiso nacer de María Virgen y digámosle que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Sol de justicia a quien María Virgen precedía con la aurora luciente haz que vivamos siempre iluminados por la claridad de tu presencia. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Palabra eterna del Padre tú que elegiste a María como arca de tu morada líbranos de toda ocasión de pecado. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Salvador del mundo, que quisiste que tu Madre estuviera junto a tu cruz, por su intercesión concédenos compartir con alegría tus padecimientos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Señor Jesús, que colgado en la cruz entregaste María a Juan como madre, haz que nosotros vivamos también como hijos suyos. Que tu Santa Madre, Señor, interceda por nosotros. Mira la iglesia aquí reunida, este ejército orante, unidos al Papa Francisco, a nuestros cardenales y obispos en sus dioses y arquidiócesis. Todo este ejército orante en los países que nos congregamos. Por nosotros, sacerdote, reza para que seamos santos, demos la vida por nuestras ovejas todos los días sin desfallecer, nuestros religiosos y religiosas, nuestros diáconos y todos los laicos con la vestidura blanca del bautismo podamos llevar la luz a quien está en tiniebla y en sombra de muerte. Que este tiempo de adviento que comenzamos esta noche nos llene de alegría en la espera del nacimiento del Señor y en su segunda venida y que venga con poder todos los días podamos decir ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. que tu santa madre Señor interceda por nosotros. Pídele al Señor lo que necesitas en este momento. Vamos a rezar por ti. y recemos con mucho amor por los unos por los otros por lo que has pedido que tu santa madre Señor interceda por nosotros. Señor Dios todopoderoso haz que por la intercesión de la Santa María Santísima Virgen María nosotros tus hijos gocemos de plena salud de alma y cuerpo vivamos alegres en medio de las dificultades del mundo y alcancemos la felicidad de tu reino eterno. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén. ¿Cómo te prepara esta oración para el inicio del Adviento? En el lugar de los comentarios hermanos ahí nos vemos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza podemos seguir en paz demos gracias a Dios. Quiero entregarme a Él como tú María como tú un día como María quiero entregarme a Él quiero entregarme a Él quiero entregarme a Él quiero entregarme a Él Feliz día para todos hermanos Santísima Virgen María ruega por nosotros ¡Gracias!